Buenas muchachos, bienvenidos a Alien Isolation Llegamos por acá Tendremos que pedir el tránsito Ya Y la ingeniería, como así, cual es el objetivo Coge el vehículo de tránsito a la torre residencial Solomons Entonces, ese no es, sino que es el de acá Bueno, a mí se me hace escuchar un movimiento, ¿no? Ojo que sí Ojo porque sí Revolver, no tengo nada Buah O sea, qué puto miedo O sea, qué puto miedo Sí, mami Joder, ahí tienes Respeten a los demás pasajeros No arrojen desperdicios Los estoy respetando, ¿no estás viendo? Los estoy respetando Venga, ¿dos balas serán suficiente? ¿Cómo? Nuestro personal humano y sintético Les da las gracias por su uso continuado del tránsito de Sebastopol Tengo para construir otra de estas Y también tengo para No, no tengo para otra de estas ¿Cómo? Corre Si encuentra deficiencias en nuestro sistema de tránsito Le rogamos rellene uno de nuestros formularios Ya que haré solo uno Te calmas Ampeadísimo, amigo Y el otro El otro debe tener munición Ay, gracias ¿Por qué suena así? Cuatro balas de revólver Tránsito con destino a la torre residencial Solo ¿Listo? Nos vamos, ¿no? Muy bien Excelente ¿Cómo necesito una jeringa? De verdad, ¿cómo hay gente que consigue esto tan rápido y yo no? Estación con conexiones a la galería Solomon La oficina del Mariscal Colonial Y las estancias residenciales Sixon Man, me la va a apelar Primero yo voy a conseguir mi jeringa Antes de hacer cualquier cosa Pues me la voy a guardar Listo Ripley Estamos en la oficina del Mariscal Gira a la derecha al subir las escaleras No tiene cérdida Bueno, pues se vas a esperar Sube de una vez Corto Ay, Dios mío Hay una jeringa Gracias al señor Listo Y otra vez me quedo sin solución curativa Voy a buscar más jeringas Porque es que también Tengo más cosas que fabricar A ver, ahorita Si quieres Eso Tranquilos 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 Estamos a salvo Waze tiene un plan ¿Un plan? ¿En serio? Sus putos planes no han servido de nada ¿Fuiste tú? Conseguiste poner en marcha el tránsito Bien Puede que aquí estemos a salvo Al menos de momento ¿Qué es lo que hay allá? ¿Cómo está Taylor? Ah, bueno Todo está bien Vamos a buscar jeringa Bueno, necesito No solo curarme Sino también Construir las vainas Preparando la siguiente jugada Mira, estoy ocupado Tengo a Marlow en la celda Es el indeseable Que apareció con tu registro de vuelo ¿Dónde está la nave de Marlow? La anisidora La dejó en una órbita de estacionamiento Por el gigante gaseoso El malnacido no quiere darnos Los códigos de mando Para traerla en automático A ver si tú puedes sacarle algo Al cabrón ese Ve a hablar con él Bueno Voy con ese man Ah, bueno Marlow ¿Tú quién eres? Me llamo Ripley Trabajo para la compañía ¿Ya habéis venido a por esa caja vacía? Está claro que esa cosa os interesa He venido por motivos personales Mi madre iba en la Nostromo Cuando desapareció Hace 15 años ¿En serio? Mierda Pues Joder No encontramos un ave Ripley Solo el... Está claro que encontrasteis algo más Las luces Tengo que salir de aquí Empieza a hablar Quiero saberlo todo Probando comunicación ¿Me recibes Luis? Te oigo un poco mal Marlow Pero me llega la señal Vamos con calma Quiero llegar a esa baliza de una pieza ¿Y eso? Una buena pieza Foster Yo tengo una para ti Aquí mismo Necesitaría un escáner Para encontrarla Tais Venga Dejadlo ya Concentraos en la misión No quiero errores Unadísimo Ya te tengo Foster Mix Tened mucho cuidado Recibido Cuál flecha amigo Cuál flecha y cuál es el objetivo Sigue la señal Yo qué cosa es que le estoy siguiendo a él O sea tú no te puedes equivocar Perro Luis ¿Has conseguido descifrar ya la señal? Digo No sabía decir lo que es Mejor así Si es un misterio Significa que es desconocido Y si es desconocido Podría ser de valor Este podría ser nuestro mayor botín malo Puede que sí Ojito Echaré un vistazo A ver si encuentro un punto débil Esperad aquí Tengo que enrollar el bloqueo Vaya No se podrá subir por acá Super ilógico Pero Bueno La ayuda mía no es A ver Excelente He encontrado un camino Voy a echar un vistazo ¿Qué pasa si no muertes? Pues seguís esperando Qué cabrón Ojo Eso está muy estrecho Nada Se rompe el camino ¿Cierto? Cuidado Ya no hay Marlon ¿Te vemos? Quedaos ahí Creo que he encontrado algo He encontrado una fisura en la roca Tened cuidado Voy a volarla Vale Mais Venga Vamos Seguidme Seguidme Heist Ven aquí Échame una mano Otra Otra Es pata gallina Creo que podría Descaminar un poco más rápido Máquina Eso Pero vamos ¿pero dónde se va? ¿como? ¿Me devolvieron todo o perdí o qué? ¿Qué pasa? No, 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 perdí, ¿cierto? A ver, déjame ir adelante que tú caminas muy lento. No, estamos llegando a la nave. ¡Qué nerviosa es eso! ¿Qué diablos crees que vamos a encontrar aquí, Marlowe? Algo grande. Vaya, súper raro eso. Listo, estamos dentro. ¡Dios mío! Cuidado con lo que tocáis, no quiero que se rompa nada. ¿Cuánto tiempo tendrá esto? ¿Esto qué es? Una cabina. En este caso sería una nave. ¡Ja, ja! Creo que nos ha tocado el guardo. ¡Y calla! ¡Eh! ¿Crees que se va a despertar? ¡Eh! Lo siento, amigo. Déjalo. Estamos perdiendo el tiempo. Echa un vistazo. ¿No es esto? Javier. Es un ser vivo. Era un ser vivo. Ahora nos pertenece. Derechos de explotación. Necesitamos reclamarlo antes de que se nos adelante. La ligidad no está preparada para algo tan grande. Bueno, pero ¿y esto? Lo que podamos y volvamos. Echad un vistazo a ver qué más hay. Marlowe? Hemos encontrado algo. Un rastro. Un rastro. Parece que han arrastrado algo. Pero eso no es todo. Esto no te va a gustar nada. ¿Qué pasa? El rastro llega hasta aquí. El mismo nombre que en el registro de vuelo. Nostromo. Alguien ha estado aquí antes. Puede que abandonaran la nave y aterrizaran aquí. Ya lo he notado. ¡Mierda! Si llegaron antes que nosotros, ¿por qué no hay constancia de este lugar? Pues si siguen con vida, la explotación es suya. Averigüémoslo. Buscaré la baliza y la apagaré. No quiero que nadie más encuentre este lugar. Foster, Heist, comprobad la caverna de abajo. A ver, creo que ya entiendo este sensor. Es hacia allá. A ver, súbeme. Dios, eso está rarísimo. Estás diciendo que de esta nave salió el alien, ¿no? Pero es que está una nave. ¿Cómo solo un alien va a salir de esa nave? Mix, he encontrado la baliza. Voy a echar un vistazo. Bueno. No sé qué ha pasado, pero la baliza ha dejado de emitir. Marlon, tienes que ver esto. Es increíble. Voy para allá. Pues es que esta nave se ve súper terrorífica, o sea. ¿Será muy vieja? ¿Será eso? Quizá muy vieja. ¿O de verdad era así la nave cuando estaba bien. ¿Y esa luz? ¿Movieron algo ahí o...? A ver. Ojo, vaya. Ojo, vaya. Ojo, vaya. Uy. ¿Son huevos? Huevos de alguien, ¿no? Los que me dirían que no hay solo uno Mira todo lo que hay Quiero saberlo todo ¿Dónde está tu nave, Marlowe? Si podemos anular el bloqueo de comunicaciones ¿Cuáles son los códigos para traerla en automático? Si quieres saber más, vas a tener que sacarme de aquí No va a pasar Ah, ¿no? Pues ya sabes dónde estoy Wait, mi panel en la Torre Sistex Se acaba de iluminar como un árbol de Navidad Está aquí Plan B, prepáralo Hagáis lo que hagáis, quiero participar Vale, por aquí Tengo algo que vas a necesitar Dame eso Uff Lanza llamas Bueno Me pone feliz Es un animal A los animales les asusta el fuego Ojalá tengas razón Muy bien Tengo un plan para tratarlo Coge el tránsito y reúnete con Ricardo en la Torre Sistex Yo coordinaré todo desde aquí ¿Me estás diciendo que nos vamos a tasajear a la Linn? Porque yo voy a guardar guardia Por qué en el punto de guardado me decía que hay enemigos cerca No entiendo Si ellos no son enemigos, entonces No me voy a fiar igual Ripley ¿Vas para allá? Sí Ricardo Llegará antes que tú He mandado a tu amigo Samuels a procesamiento de androides Una vez matemos a esa cosa Voy a hacer que acceda a Apolo y levante el bloqueo ¿Crees que Samuels lo hará? Decía que quería ayudar y yo ya tengo demasiado que hacer Además es un sintético Lo tendrá más fácil para entrar ahí Pues sí Mira Ripley, somos las únicas personas que se interponen entre Sebastopol y el desastre absoluto El desastre absoluto ya ha sucedido Wade Lo único que podemos hacer ahora es matar a ese cabrón Vaya Vamos a pelear contra el alien Siempre he dicho que se demora mucho en abrir esto Mira Tránsito con destino a la Torre Lorenz Sistex Aquí empieza lo bueno ¿Eso? Estación con conexiones a Sicsson Communication Technologies Los servicios Estoy en la Torre Cista Inyecto y Exoplanet Cuidado Estoy detectando errores en los sistemas de la zona Cosa que no me conviene, ¿cierto? Igual Que guardo para ti ¿Qué? Aquí es el alien, ¿cierto? Bueno, voy a guardar para ti igual Yo no le temo nada Ojo a eso que está temblando Ojo a eso que está temblando La verdad es que no los quiero matar No hay nadie por ningún lado La criatura está por aquí Ya la habéis oído Vámonos Vale, muy bien Y no tuve que pelear Afortunadamente Muy afortunadamente de mi parte Porque es que Pelear ahorita no Vaya Vale Vaya En principio Como haremos eso No tengo ni idea Vamos a tener que encerrarla En esta torre Y quemarla Sí, yo creo que ese es el plan No me digas que acá está la ley Lo escucho Uff Voy a pedir acceso a la puerta En esta computadora A ver Y a guardar partida De una vez Muy bien Guardamos partida No me importa Que se acerque la ley Luego el almacén de suministros En acceso a mantenimiento Y la recepción del núcleo del servidor Ve informándome Está justo La mía, ¿cierto? Ya cae un robot Bueno, ¿qué tengo que hacer? Corta el acceso a la escalera Cierra el pasillo de acceso a mantenimiento Y cierra el pasillo Del almacén de suministros Ve, ¿cómo voy a hacer todo esto? Claro, es que tengo dos enemigos Tengo que ver cómo hacer eso En este espacio, ¿no? Y por dónde estará el androide Bueno, ¿cierto? Lleva con usted ciertos artículos Muy peligrosos Eh, sí Al parecer sí es bueno O yo que sé Iniciar el cierre No, creo que lo estoy empezando a enojar Sí, ya sé, máquina Aquí hago otro cierre Qué nervioso me pones Estará molesto Sí, obvio, debe estar molesto Listo, lo encerramos Los hallamos hoy con un nivel De contención de riesgos Incrementado Waits, ¿puedes ponerme con Ripley? Ya estás conectado Ripley, hay un comando de anulación Que te permitirá activar El cierre de emergencia Está en el terminal Que hay detrás de la mesa de recepción A ver Activamos esto rápido El código es 7889 7889 Qué bien Fuse, soy Ransom Acabo de ver tu mensaje Sí, he estado en el archivo De transmisiones por Relay Y he estado descifrando cosas Busco unos informes De una tripulación De la Weyland-Yutani Que pasó por Sebastopol Hace tiempo Sé que estás preocupado Pero ya hace mucho de eso Solo necesito saber algunas cosas No tiene los ojos robos Deja que sigan decodificando Y avísame cuando acaben Tengamos la fiesta He preparado el cierre de emergencia En el terminal del área de servidores Emisor Chale Va Pero eso lo haremos En lo que sigue ¿Qué?